De acuerdo con el secretario Omar Hartfurch, entre los 11 detenidos se encuentran nueve integrantes de una célula criminal, entre ellos Pulpedro, identificado como líder y quien habría coordinado y participado en la agresión directa contra Ciro Gómez Leiva. En otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen siglas de cualquier cantidad de cárteles, todavía tendremos que determinar si pertenecen a una célula criminal mayor. Lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una célula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano, Carranza principalmente, donde tenían actividad de extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México. ¿Es una célula criminal independiente o con relaciones? Ya lo dirán, con estas detenciones y las declaraciones que obtenga la propia Fiscalía General de Justicia, podremos determinar si tienen alguna relación con alguna otra célula criminal. El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que los agresores de Ciro Gómez Leiva tuvieron presencia en las inmediaciones de Grupo Imagen los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche. Tras el ataque armado, ahí vemos cómo pasa la camioneta de la víctima, esa es la motocicleta que va dando seguimiento. Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones, por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11, 12 se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. Posteriormente, a las 11, 14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez. Durante su traslado, el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en movimiento. A las 11, 15 de la noche, se ve al copiloto bajar de la moto sobre la calle de Parroquia y Eje 3 Sur. Las 11 personas detenidas estarían vinculadas con la autoría material del ataque y continúa la investigación para dar con los demás responsables.